La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Vamos a unirnos en esta celebración de la Eucaristía Primero darle gracias a Dios, a la Altísima Virgen María por este día, por todas sus bondades El trabajo, la salud, la vida, la familia, cuantas maravillas es el Señor Y tenemos como intención pedir por la salud, la vida del Papa Francisco, nuestro bispo Mario Moronda Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan Por lo que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por los benefactores de Radio Natividad, por la Paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo De nuestra familia Y en este novenario, por el eterno descanso de Ana Catalina Ocaris de Sedeño Y junto a ella, a Ana Catalina, vamos a dar en manos del Señor Otros seres queridos difuntos, familiares, amigos Los que últimamente han fallecido entre nosotros También encomendamos al Padre Stephen Harney Y que uno también le dé el fondo de nuestro corazón, digámoslo, Señor Jesús También ofrezco la Santa Misa por esto que estoy pensando Nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades Nuestros planes Oramos por las vocaciones, sacerdotales religiosas, por nuestros seminarios Por los seres queridos que están fuera del país En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia, la paz, el amor de Jesucristo Estén con todos ustedes Bendiciendo al Señor por todas sus bondades Vamos también con humildad de corazón Le pedimos perdón por nuestros pecados Veamos que pecados hemos tenido desde la última confesión bien hecha El mal genio, mal carácter, malas palabras Rabiosos, pichirres, tramposos, deshonestos Hemos caído en la crítica, murmuraciones Fuizos temerarios Malos pensamientos, malos deseos Faltar a misa los domingos y fiestas de guardar Hemos guardado odios, rencores, venganza, rencilla Mala licencia, mala fe Malas intenciones Hemos aconsejado el mal Hemos caído en la avaricia, la coricia La ambición Quizás hemos negado algún favor pudiéndolo hacer La envidia Dar malos consejos La mentira Hablamos mal de los demás Descudamos Nuestra religión Faltando a misa los domingos La lectura de la Santa Biblia El estudio del catecismo Le damos mucho tiempo sin confesarnos Vamos a pedir perdón por nosotros Por lo que cometió en vida Ana Catalina En la niñez En la juventud En la vida adulta Y digamos todo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho Pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestro pecado Si nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdone nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten misericordia de nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Oración Dios Todopoderoso y Eterno Dirige nuestros pasos de manera que Podamos agradarte en todo Y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado Abundar en toda clase de obras buenas Por Jesucristo que vi reina Por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de Samuel Cuando David se enteró por Natán De las promesas divinas Fue a ponerse delante del Señor Y le dijo ¿Quién soy yo Señor? ¿Y qué es mi casa? Para que me hayas favorecido tanto hasta el presente Y no contento con esto Extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes Ciertamente Señor No es así como proceden los hombres Tú has elegido al pueblo de Israel Para que sea siempre tu pueblo Y tú Señor Has querido ser su Dios Ahora Señor Manténle a tu siervo y a su casa La promesa que le has hecho Y cumple tus palabras Así tu nombre será glorificado para siempre Y todos dirán El Señor de los ejércitos Es el Dios de Israel La casa de tu siervo David Permanecerá para siempre en tu presencia Pues tú Señor de los ejércitos Dios de Israel Eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo Yo te edificaré una casa Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica Sí Señor Tú eres Dios y tu palabra es verdadera Tú has hecho una promesa a tu siervo David Dignante Pues ahora Bendecir la casa de tu siervo Para que permanezca para siempre ante ti Porque tú Señor Dios Lo has dicho Y con tu bendición La casa de tu siervo será bendita para siempre Palabra de Dios Dios le dará el trono de su padre David Dios le dará el trono de su padre David Señor Dios poderoso de Jacob En favor de David Acuérdate de todos sus afanes Y de aquel juramento que te hizo Dios le dará el trono de su padre David David juró al Señor No he de entrar en la tienda donde habito Ni he de subir al lecho en que descanso No habré de conceder sueño a mis ojos Ni quietud a mis párpados Hasta que haya un lugar para el Señor Una morada fija para el Dios poderoso de Jacob Dios le dará el trono de su padre a David Dios prometió a David Y el Señor no revoca sus promesas Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia Dios le dará el trono de su padre a David Si tus hijos son fieles a mi alianza Y cumplen los mandatos que yo enseñe También ocuparán sus hijos tu trono para siempre Dios le dará el trono de su padre a David Esto es así Porque el Señor ha elegido a Sion como morada Aquí está mi reposo para siempre Porque así me agradó Será mi casa Dios le dará el trono de su padre a David Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Por qué si algo está escondido es para que se descubra? Y si algo se ha ocultado, es para que salga la luz. El que tenga oídos, que oiga. Sigo hablándoles y le dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco, se le quitará. Palabra del Señor. Cuando nosotros nos bautizaron, ciertamente éramos niños, no teníamos gusto de razón, a lo mejor que nos hayan bautizado un poco ya adultos. Pero la iglesia le confía al papá y la mamá, al padrino y la madrina, esa tremenda responsabilidad de ser formadores en la fe, de hacerlos conscientes. Ojalá uno, una vez que el niño vaya a tener uso de razón, después de los siete años, esa debe ser la maraca de todos los días, recordarle que son bautizados y por lo tanto, como bautizados tienen una misión, una tarea, una responsabilidad, unos compromisos en la fe, en la iglesia, para con Dios, para con Jesucristo. Pero eso es lo menos que se hace. No es posible que a lo mejor crezcamos y ya nos hacemos mayores y viejos sin saber qué compromisos tenemos en la fe. ¿A qué me comprometí yo? ¿Qué sucedió con el bautismo? Y usted que el bautismo, con el bautismo comenzamos la vida cristiana, la vida de la fe. Jesucristo nos hizo sus discípulos, sus apóstoles, sus misioneros, sus predicadores, sus evangelizadores, los constructores del reino de Dios, los hacedores del reino de Dios. Eso nos toca a nosotros. Esto no es cuestión solamente de locura, o el Papa, el Obispo, por ahí los tres que... No, no, eso es todo bautizado. Y si no lo sabemos, pues despertemos esa conciencia. Yo también tengo mucho que hacer. Yo tengo mucho compromiso, mucha responsabilidad. Yo también he encontrado muchos católicos que piensan que la iglesia no tiene nada que hacer. De vez en cuando ir a un acto religioso, un muerto, un bautizo, alguna celebración para el resto, yo no tengo nada que ver con la iglesia, con la fe. Yo vivo como un aislado, como diferente, como apático, como frío, indolente, como que no tengo nada que ver. Justo que todo tiene que ver. La iglesia, cuando Cristo comenzó a leer, no yo solamente, y cuando envió a evangelizar, no dijo, bueno, vayan por todo el mundo solamente locura, el Papa, por ejemplo, tal. Dijo a todos los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. A eso le toca a todos bautizados. Yo tengo que anunciar el Evangelio en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Una razón de por qué crece el mal, tanta maldad, porque no hablamos, no predicamos el Evangelio, la verdad, la enseñanza de Jesucristo. Yo estuve aquí en una comunidad de San Cristóbal, donde nos propusimos con el grupo de laicos, soberamente preparados, vamos a predicar los diez mandamientos nada más. Y nos lo agarramos tres años seguidos a predicar barrio por barrio, repetir, repetir, barrio por barrio, los diez mandamientos. Empezando por los principales. Todo eso es lo importante, pero amar a Dios sobre todas las cosas. Amar, honrar al padre y madre. No robar, no matar. Y esa comunidad fue cambiando. Fue cambiando. Y aparte le decían a los papás también, bueno, ustedes también repitan eso a los papás. Hijo, hay un mandamiento que hemos que amar a Dios, hay que honrar al papá y la mamá, respetarlo, etc. No hay que robar, no hay que matar. Pero esos barrios fueron cambiando. Y hace años que yo estuve allí, no son noticias de esos barrios. De modo que mucho pecado, mucho malo, porque nosotros pasamos callados, como si fuéramos mudos, sin decir nada. Vemos que el pecado está dentro de la casa, dentro de la familia, vecinos, amigos, metidos en inmoralidades, indecencias, en robo, en miles de cosas, y no somos capaces de decir nada. Eso es evangelizar. Eso es misionar. Eso es predicar el evangelio. Eso es el reino de Dios. Eso no solamente es que ir a África, o por ahí en medio de los indígenas, aquí en nosotros, no nosotros, entre nosotros. El pecado está entre nosotros. Todo esto que nos está pasando, es precisamente, el pecado, Se ha refinado, el pecado se ha metido. Hemos hecho el pecado folclor, tradición, costumbre. Eso era ya normal robar, ser tramposo, deshonesto. Y a uno le dice, no, padre, eso es normal, eso todo el mundo lo hace. No, hermano, no es normal. Eso es un pecado grave, eso es robar, la vieja criolla, la disponada. Eso es pecado, eso es robo. Bueno, y hay para adelante todas las miles de cosas. Solamente si predicáramos el primer mandamiento, amar a Dios de todas las cosas, pero cambiáramos el mundo. Cambiáramos el mundo. No eran necesarios constituciones, leyes, de ninguna manera. No eran necesarios. Amar a Dios de todas las cosas. Entonces cada uno diría, bueno, como amar a Dios es respetar a Dios y respetar a los seres humanos y respetar las propiedades ajenas y respetar esto y aquello y como yo amo a Dios, entonces yo no cometo esos delitos, yo no cometo esas faltas, esas inmoralidades, esa esencia, esos vicios, yo amo a Dios. Así como decir también el mandamiento, honrar al padre y madre, como yo amo a mi papá, los respeto, los amo, bueno, yo no los hago sufrir, no les causa dolor de cabeza, problemas, los ayudo, me preparo, me formo, me educo, me capacito para yo cuando papá y mamá estén viejos, yo soy el que los voy a ayudar, los voy a mantener, ropa, comida, medicina, amor, pero vaya que empiezan ese mandamiento, entonces, formar a Dios para que después los hijos se caen y se vayan, los viejos quedan solos y pobres y enfermos y yo no sé que función, que fin es ese, bueno, pero fíjense, aquí el evangelio uno señala una gran tarea, eso es para todos, eso es para todos, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿para qué se enciende una vela ahora que nos vaya tanto en la luz, ¿para qué se enciende una vela? para lujo, para adorno y no la metemos, tendríamos que ser muy tontones, muy bobos para que no se le metan debajo de la cama o debajo de una olla, la vela se enciende para que ilumine a los que están en la casa, para que los que estén en la casa vean, no caminen a tiendas o en tinieblas o allí sorteando los obstáculos, es para que vean, entonces, por eso Cristo mismo va preguntando como respondiendo, no es para ponerla en el candelero, bueno, esta es una de las tareas de nosotros también es ser, nosotros ser esa vela, ser esa luz del mundo y el Evangelio de San Mateo Cristo nos recuerda, Mateo 5, 14, dice, ustedes son la luz del mundo, ¿qué dice Cristo Jesús? Hay mucho más fuerte, ¿qué dice Cristo Jesús? ustedes son la luz del mundo, ustedes, aquí no solamente los curos, ustedes, ¿y qué son ustedes? Todos bautizados, todos cristianos, todos católicos, somos esa vela, esa luz y tiene que estar bien situada ahí donde estemos nosotros, en el trabajo, en la familia, en el negocio, usted como negociante, puede ser una luz que ilumina, que irradia, honestidad, ser justo, que irradia ante la oscuridad de la trampa, de deshonestidad, de la avaricia, la codicia, la ambición, la diversa croya, ¿cómo puede ser usted una luz? Bueno, pues una lámpara, siendo una vela, que ilumina, siendo ejemplo, un negociante honesto, honrado, limpio, transparente, sincero, de modo que la gente se da cuenta de esa luz, y señala, amigo de fulano de tal, qué bueno negociar, honesto, honrado, y lo dice la gente, pero malo que si yo soy católico, y yo como negociante, o estudiante, o cualquier otra parte, o cualquier otra cosa, y me dice a mí, pero ese negociante, y es católico, de paso, pero tramposo, vagabundo, ladrón, ¿eh? ¿Cómo quedamos nosotros, eh? Entonces, ahí tenemos ese desafío, ese reto, ser nosotros luz, ser una, una lámpara, y hay que ponerle un buen candelero, para que vean, y todos tenemos oportunidad, ahí en la casa, hay gente en oscuridad, en tiniebla, andan a tiendas, andan errados, equivocados, bueno, hablemosle por el cañón, y hay hermanos, y primos, y sobrinos, y vamos a la redonda, ¿eh? En el trabajo, en todas partes, encontramos gente errada, equivocada, en tiniebla, hace falta que, porque vean esa luz, y a luz soy yo, cada uno tiene que decir, soy yo, yo no puedo esperar que vaya el párroco a predicar allá, o fulano de tal, oeste aquel, bueno, es peligroso que, que se muera esa persona, el pecado sea para el infierno, porque yo pude haberlo orientado, sacado de la oscuridad, y no lo hice, porque pensé que la, la cosa no era conmigo, ¿eh? Hay tres obras de misericordia, que, que nos mandan, nosotros hagamos eso, seamos luz, llevemos luz, de las 14 y 3, y enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, dar buen consejo al que necesita, eso es todo, tenemos esa oportunidad todos los días, que sea el que no sabe, no sabe, no sabe el comportamiento moral, ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen estudiante, un estudiante chuletero, copión, rojo, pero vamos a enseñarle, un trabajador de morrongoso, llega tarde, se va tarde, y cobra igual, es honestidad, es robo, y no hay que enseñarle, enseñar porque no sabe, pero así tantas otras cosas, de algo que lo necesitan, enseñar que no sabe, corregir al que hierra, hay tantas gente equivocada hermanos, tanta gente equivocada, en la forma ya del matrimonio, llevar la familia, llevar los negocios, el trabajo, el estudio, la convivencia, gente rara equivocada, pero el demonio, dice el evangelio de San Juan, 844, dice, el diablo, dice Cristo, no es que dice San Juan, dice Cristo, el diablo, es el padre de la mentira, ¿cómo dice Cristo Jesús? El diablo, es el padre de la mentira, entonces, el trabajo de él, es llenarnos de mentiras, falsedades, engaños, en la política, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en todo, lo que le importa, es que el mundo, sea infeliz, vaya a equivocar, vaya a tener, que todos nos vayamos para el infierno, y andan mentiras, mentiras por todas partes, y eso es lo que más creemos nosotros, y eso es lo que creemos, y el diablo, tiene personajes, preparados, y todo, en los grandes foros del mundo, en la UNESCO, en la ONU, en la OEGA, en todas partes, gritando mentiras, por todas partes, la legalización del aborto, el matrimonio, de género, que se yo, de casa de hombres con hombres, mujeres con mujeres, en otra parte, legalizado la droga, pero miles de cosas, y todo el mundo, ya hay gente aquí, y se le toman a la luz, ay padre, el hijo mío, tiene novio, me salió así, tal cosa, tal cosa, boba bolsón, que usted no sabe decirle nada, ni corregir a ese muchacho, que es un hombre, que vivía un sacramento del matrimonio, pero bueno, y usted va a los colegios, a los colegios, empezando muchas veces, por los colegios católicos, todo ese muchachito, que no sabe, esos mujeres, o los niños, no sabe, andan pintaditas, las cejas, echan vainas esas brillantes, en la cara, en los labios, se refinan el pelo, y son los muchachos, y están organizados, esas instituciones, y con derecho, a que le respeten, de que él, él es una niña, y él es una mujercita, ay padre, me salió así, eso es genética, falta genética hermano, fue falta de autoridad suya, falta de calzones suyas, falta de autoridad, falta de disciplina, falta de valores, no hubo orientación, no hubo enseñanza, usted no fue, un papá, o un orientador, o un consejero, un maestro, un amigo, un instructor, no fue nada, fue un instructor, de artículos, pero era necesaria, le llenó de cosas, para que tuviera, pero moral, y fundamentalmente, y no le enseñó, ah bueno, eso ya se va a legalizar, en Venezuela, ahí tenemos, unos cuantos pargos, que son, 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 son este, diputados, hay una, por lo menos hay una, que es mujer, es hombre, pero está de mujer, ¿no? se llama, Adrián, Adrián, no me acuerdo, ahorita el otro nombre, pero, es un transformista, bueno, ahí está en la asamblea, y eso, y eso, y uno que es aquí, el Táchira, no lo voy a decir, pero, pero, esa y otras cuatro, están, pero, puyando a mil maneras, y estaba la carta de promesa, que eso, eso se va a aprobar, bueno, para la alegría de alguno, porque van a salir del, del, del clase, ¿no? aquí está, y tal cosa, bueno, pero fíjense, ahí, ahí está una función de nosotros, ¿ves? Cómo nosotros ser luz, en ese problema hay tantos otros, de corrupción, de inmoralidad, en la política, en la humanidad, cómo nosotros ser, una luz, una lámpara que encendiera, en un buen candelabro, que ilumine tanto mal, y tanto oscuridad, ahí tenemos la tarea, esa es la tarea, de nosotros, esa es la tarea, y nosotros bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, 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 hagamos las peticiones particulares y universales, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario Moronta, roguemos al Señor, roguemos al Señor, vamos a orar también por, por el futuro de Venezuela, ¿qué es el futuro de Venezuela? el futuro de Venezuela, no solamente el petróleo, plata, dirigente, el petróleo de Venezuela, es progreso, desarrollo, bienestar, hay que pedirle mucho a Dios, para que Dios suscite la forma, la manera, los medios, Él las tiene, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos, para que las comunidades de cristianos en todo el mundo, sean fermento evangélico, de renovación y acogida, oremos, lo pedimos Señor, por todos los movimientos y grupos de jóvenes cristianos, para que no les falte nunca la ilusión, ni el ejemplo, de adultos comprometidos y auténticos, oremos, lo pedimos Señor, por todas las naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que, de distintos modos, trabajan por la justicia, la libertad y la paz, para que puedan contar siempre con el apoyo y la colaboración, de todos los ciudadanos, oremos, lo pedimos Señor, por los que celebramos esta Eucaristía, para que nuestra comunidad, sea testigo fiel y creíble, del amor de Cristo, en los ambientes, en que nos movemos y vivimos, oremos, lo pedimos Señor, por todos los aquí presentes, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros, por quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, 101.7 FM, para que Dios derrame bendiciones y sabiduría, oremos, lo pedimos Señor, por el eterno descanso, todos nuestros fieles y difuntos, a la Catalina Ocaril de Sedeño, en este novenario, que se ha venido celebrando, en la Capilla de Radio Natividad, también por todos los familiares, amigos y difuntos, por los que nadie se acuerda en la oración, hay otros familiares, amigos, vecinos, compañeros, oramos por su eterno descanso, loguemos al Señor, los enfermitos que tenemos en la Casa, Dios pase su mano de amor, de sanación, liberación, especialmente en los centros hospitalarios, también por todas las personas, que aparte de la enfermedad, la soledad, la falta de familia, de recursos, para sobregar los gastos, de un tratamiento médico, una operación quirúrgica, roguemos al Señor, lo pedimos Señor, escucha el Padre Santo, esta súplica, estas oraciones, que te hacemos con fe, con esperanza, tú que todo lo puedes, a Cristo que Dios reina, por los siglos de los siglos, Amén. 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 Venimos a ofrecer el pan y el vino de amor, que se hará el milagro, Señor, que se hará el milagro otra vez, que se hará el milagro, Señor, que se hará el milagro otra vez, Junto a los hombres, venimos a ofrecer, la alegría y el dolor, haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez, haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez, con amor, venimos a ofrecer, lo que somos y queremos ser, tú estás presente en nuestro andar, por eso queremos celebrar con María, que se hizo el milagro, Señor, que se hizo el milagro otra vez, que se hizo el milagro, Señor, que se hizo el milagro otra vez, orar, hermano, para que este sacrificio, en medio de ustedes, sea agradable, a Dios, Padre Todopoderoso, oración, acepta, Señor, como la de los dones que te presentamos, y santificalos, por medio de tu espíritu, para que se nos convierta en el sacramento de salvación, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracia al Señor nuestro Dios, en verdad justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria, en el hombre creado tu imagen, tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu, para que sea artífice de justicia y de paz, en Cristo el hombre nuevo, por eso unido a los coros angélicos y a los santos, cantamos con alegría, el himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, bendito es tu nombre, tu nombre, oh Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh Señor, santo, oh santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. santo eres el Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones, con la defunción de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracia, lo partió, lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios del universo, por tu presencia, humilde entre nosotros, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, y dando de gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Jesús está vivo, es el pan de vida, bajados del cielo, está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro, reverente. Este es el sacramento de nuestra fe, deseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también a estos hermanos difuntos, que hubieran la esperanza de la resurrección, por Ana Catalina, en este novenario de misas. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, familiares, amigos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, su apodo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos y alegres, que somos hijos de Dios, también porque tenemos el compromiso del bautismo, de ser los discípulos, apóstoles del Señor, predicadores, evangelizadores, que en su nombre llevemos la palabra, disipiemos el error, el engaño, la mentira, la falsedad, anunciando la palabra de Dios. Oramos por Venezuela, por nuestro hogar, nuestra familia, por lo que nos han pedido oración, por los frutos de la oración del Cerco Jericó, digamos todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdón nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, todos los males, males morales, males físicos, o males que hay en la salud, tírenos de vicios, tírenos de inmoralidades, tírenos de los males económicos, males políticos, los males que deterioran el amor, el respeto entre esposos, entre padres e hijos, los males que también oscurecen nuestras vecindades. Líbranos de todos esos males. Y concedo la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sin la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, nos conceda la paz y la unidad, tú que reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. La paz es contigo con tu espíritu. Señor Jesucristo, evangelizóis Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Dios El cuerpo y la sangre de Dios Necesito rezar en el nuevo sendero Hoy te vengo a cantar Yo te digo te quiero porque a ti solo espero encontrar al final Yo te digo te quiero porque a ti solo espero encontrar al final Ya ve Dios fiel escucha esta oración Mi débil fe necesita valor Ya ve Dios fiel Mi pobreza te doy Tu Dios Padre sabrás que vas a edificar con lo poco que soy Tu Dios Padre sabrás que vas a edificar con lo poco que soy Yo seré pregonero de tu amor y verdad Llevaré la esperanza al que esté en soledad Cantaré la alegría de sentir libertad Yo seré el hermano que abre y tienda la mano al que busca la paz Yo seré el hermano que abre y tienda la paz Ya ve Dios fiel escucha esta oración Mi débil fe necesita valor Mi débil fe necesita valor Tu Dios Padre sabrás que vas a edificar con lo poco que soy Recordemos que todos los días esta semana empezamos el domingo hasta el próximo sábado Se está realizando la oración del cerco Jericó Una oración muy bonita como hay otras tantas también pero Esta es una oración bíblica Esta tiene como soporte bíblico El capítulo sexto del libro de Josué Ahí está que sucedió en ese cerco Jericó Una oración muy poderosa, grande, fuerte De mucha confianza Hay tantas oraciones que tenemos en la Santa Biblia Y tenemos que conocerlas Esa es una de las preocupaciones del Papa Por eso el domingo pasado se celebró el día de la Biblia El domingo la Biblia Uno de los preocupados es que nosotros católicos Somos los que menos leemos la palabra de Dios Y algunos se van a morir si van a leer una hojita a la Biblia Si la tiene, no la lee Si la lee dice que no entiende Que no, pero Pero es cuestión de Nosotros ser así, los lectores Afanosos, preocupados, leer la Santa Biblia Leerla, es una carta de Dios Una carta de 73 libros Sabiduría pura Ahí están las soluciones de la vida De la familia, del trabajo Ahí están las soluciones de los problemas El problema de la Biblia Ahí están Pero nadie quiere leer ese libro Usted quiere buscar soluciones por aquí, soluciones por allá El que está enfermo busca soluciones en brujería, espiritismo, santería ¿Ve? En todo menos en las cosas de Dios Y la tenemos ahí Entonces hacemos el domingo que ojalá cada uno tenga su Biblia Una Biblia pequeña, maleable Que la pueda llevar en el carro, en la cartera Llevo mi Biblia Para leerla, para estudiarla, reflexionarla Meditarla, conocerla De modo que yo conozca la Biblia Para saber que es lo que tengo que vivir Que es lo que tengo que enseñar Que es lo que tengo que defender Que es lo que tengo que evangelizar Bueno, hay que conocer la Biblia Si no, bueno Unos socios ahí en el mundo Que nos babosean Nos hablan de cualquier cosa Evangélicos, protestantes Te digo Jehová Mormones, todas esas cosas Nos babosean la cara Y nosotros Unos muertos allí Tenemos que dar razón de la fe Nosotros somos los que tenemos que defender la fe Enseñarla, aclarar el error Manifestar la verdad Predicarla Ahora falta mucho En nuestros barrios Comunidades Nuestras casas Las vulneraciones Hay mucha ignorancia religiosa Déjenme decirles eso Hay mucha ignorancia religiosa Creo que sé la religión Pero no sé nada Y si tengo que explicarla De un día me agarro Por ahí tengo tres remiendos Tres cositas en la cabeza Pero no sé si eso es cierto Eso es verdad Unos remiendos en la cabeza Unos malos tijerazos en la cabeza Algo me quedó la primera comunión Algo por aquí Pero que yo tengo que exponer la verdad Defenderla Aclararla Ah no, eso sí no Bueno Que nos preocupemos En la lectura De la Santa Biblia La oración de la Catorna Levantarnos El Santo Lo salve en familia Bueno Y no olvidemos Las Catorce Oro de Misericordia Seamos generosos Seamos nobles Ayudemos el mundo Dios te salve María De la Ere de Gracia Señor es contigo Venía a tu veras En todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue No caminará En las tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida San Juan capítulo 6 Versículo 14 San Juan capítulo 8 Versículo 12 El 12 en adelante Bueno Oración Te damos gracias Señor Por habernos alimentado Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y te pedimos que Este don tuyo Sea para Nosotros Fuente inagotable De vida eterna El que hoy reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de los Padres Todopoderosos Padre Hijo Espíritu Santo Se hace ustedes Permanezca para siempre Amén Por ahí siglos en paz Amén 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 Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, de mi Señor, Ave María, Madre de Dios. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.